Puede ser bueno, Teo se bajó va Si, se bajó, se fue para allá Como que salió la tele Acá roma la picha Pero como se está llorando va Si, si, él está bien asustado Que poco fue lo que le vio a la Dayana Le pasó Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No llorame primero Dios pero va a salir Siempre Primero Dios todo Yo pienso cosas malas hombre Ojalá que no le pase nada Tenemos una nena entre nosotros dos Y ya solo uno pues Cuesta bastante Es que yo lo que tengo miedo Es que en eso ya no va a resistir a lo que le están poniendo No tengo pero tampoco no hay que ponernos a pensar cosas de esas porque es mejor hay que tener fe hombre que todo va a salir bien No hay que tener fe Pero como ven como se lo hizo Como ven como se hizo la braga No hay que tener fe Cae bastante Me cae bastante Es que esa babosada Me dijo ella que Que tenía como manchita roja a la espalda Y si esa babosada Eso creo que son corales Sí, son cobrados. Ojalá que no pase nada malo. La tristeza de cómo está ahí ahorita. Si pica una serpiente a uno, pues no es fácil. Hubiera hecho serpiente que no sea tan venenosa, pues todavía vaya a estarla. Pero como dice ella, que es coral, dice, pero a ver qué. Y es lo que tengo miedo yo, de que en eso le puede pasar algo malo adentro. Y como antes la gaza algo oscuro, ella no pudo ver el color normal de la culera. Pero que fue culera, fue culera. Sí, fue culera. Y esa ahí está, porque ella dijo que ahí se había... Tenemos que ir a buscar y matarla. Porque ella no puede quedar ahí, no camina la niña también, pues. Pienes que está ambiente. Lo que va a que pase con tu manito, ¿sí? Sí, pero ella no sabe nada. No, usted no entiende. O sea, primero Dios, todo va a salir bien, ¿verdad? Sí. No hay que ponernos a pensar tampoco cosas teóricas, ¿verdad? Porque no... Sí, primero Dios, todo va a salir bien. Que la deana siempre siga adelante. Porque no es nada fácil que ella le pasara algo y él se va a hacer solo con la mente. Ya nada va a ser igual. Ya no, cambia uno. Cuidado a su nena es lo que le queda, porque igual pasa uno así que uno se queda conocido. Eso no tiene que ver como batalla, darle de comer, de lavarle su suelta y todo. Sí, eso sí tiene razón. Sí, eso sí tiene razón. Y para dejarlo. O sea, no para dejarlo. Y ahí la tienes que revisar bien luego. Sí, tienes que revisar bien lo que me dijo la señora. Le van a poner una inyección primero para quitar la conzoña y ya de último le van a poner un suero para que le limpie la sangre. Sí, pues. Ojalá yo no quisiera ir al baño para que le saque eso. Y el suero es para lavar la sangre. Yo estaba aquí con la llana. Me dio látima. Le puede pasar algo peor a ella. Yo no quiero que pase eso. Mi Dios quiera, ¿no? Mi Dios quiera, ¿no? Si. Mira, ya no jugando, ya no saben nada. Sí, ya está tranquilita ahí, eh. Solo cuando veníamos en el caso está ahí y le da a darle. Si, se le quedó. Mamá, mamá. Y gritaba. Lo que me dio más lástima, a mí que estaba estirando ahí dentro el carro, mamá. Sí, como todo. No, no. Así la vencida para atrás. Sí. Sí. Pero, gracias a Dios va que si, que se aguantó a llegar hasta aquí. Si, la traje para acá porque para el sanatorio ahorita está lejos y para llegar hasta allá en eso ya es demasiado tarde como el coral pues es bastante peligroso Si, el veneno es bastante fuerte también y lo bueno que hiciste vos también ahí fue que le amarrases el trapo, le ayudó bastante a ella Si, porque le pones ahí Si Pero lo bueno que todavía aguantó llegar hasta aquí Que le pongan ahí, al rato pues después de aquí pones a chequear también en el sanatorio En el sanatorio también Porque no se puede quedarse así también, aquí solo la van a poner para limpiar pero hay que ir allá también para que le hagan otro examen y a ver que si no le quiere es nada Si, no tiene que llevarlo No hay que ir para mientras Si, si, si va buscando Pero ojalá, primero Dios salga todo bien Es que ella dijo que quería poner su frijol que podía comer a medio día Si, nos necesitamos hablando con esto, lo que ya había dicho Que iba a poner, dejar todo esto su frijol Y vamos a ir a grabar y como cuesta cuando... El frijol pues cuesta que se coja, tarda ahí en el cuello Si, es cierto Y se fue a juntar su fuego en el cuello Cuando de un cholo empezó a gritar y ya estaba a tirar y nosotros llegamos Como que todo el cuerpo se me ha aguado Si, porque luego ya ni parar se podía apenas no levantar ¿Viste mi hija? No, que así como cuesta usted Si, si Cuando ustedes me llamaron me asusté bastante porque digo que es una serpiente Y mire, y bien se le mira la mordida aquí, ve porque creo que ya aquí fue de... Si Yo creo que en esa mano, o en esta No, en esta En esta Ajá Ajá, tiene como dos colmillos zampados Y con estos tienen sus dos colmillos las serpientes Por fin, que tengo que los colmillos dejen ahí, los dejen en la tarde Si Ajá Para que no le haya quedado ahí Si yo le hice la gala, vi aquí y ve que tenía como que dos colmillos así, y un solo le prensó y un solo Si Si, pero... Mi comida ya se tardó un poquito Ajá, si, si eso tiene tiempo Si, si eso tiene tiempo Dos horas tal vez que se llevan a ver Por ahí Un suero o dos sueros Porque también le van a revisar donde está también la picadura Para ver si no dejó algo que sea ahí Ahí suero blanco le van a poner a modo de limpiarlo Si Y yo también Si 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 Primero Yo va Yo salí de allá mejor Como había entrado Porque hay muchos que a veces logran A veces que no logran Que hay unos que no Y una vez en ese mismo ratito Ahí quedan Pero en cambio no Si hizo la lucha De venir hasta aquí Si aguanto bastante Pero ella si hizo la lucha Creo que ni llegaste ya A veces uno anda tan tranquilo Pero totalmente de la nada Parece que hoy está lloviendo mucho Y le están saliendo mucho los ríos Entonces el agua llegó De tal vez las culebras Estaban en los secos Y ahorita están buscando Para adentro de las casas Y como ahí está Pues está bien húmedo Relájala bastante Y si fueran nuevas culebras Ahí está húmedo Estaban saliendo Para soñarse Sí es cierto Más ahora ellas Que solo están buscando También lo húmedo Solo hay que esperar un poco Teo A ver que Que noticias nos dan De ella Por rato Me asunto bastante Da miedo Una culebra que le pica a uno No es fácil No es suave Tampoco No arriesga la vida También Si la verdad Y si Porque ahí uno También anda peligrando Lo que es la vida De uno Hasta a mí me asustó No puede hacer nada Porque como venía Manejando el carro Que puede hacer uno Ahí No puede hacer nada Y ninguno puede manejar El carro Para que entre Igual Aunque él vaya ahí Pero no va a poder hacer nada Porque no tiene ninguna dirección Ni nada Las manos para poner Sí Eso es cierto Sí Sí Pero Lo bueno que ya Ya estamos aquí Va Sí Sí